Y veo pasar... ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Me está bien a ver. Mira, trocito. ¿Cómo estás? Bien. Ni se quedas aquí. Te transportó. No, pues estoy viajando todo desde la mañana. Desde las 10. Ay, no puedo creer. ¿Cómo te andas? Ay, estoy llorando. ¡Qué loca! ¡Ay!